¿Qué es la revancha de la evangelización? Es Isaías 61, del 1 al 8, pero voy a leer solamente uno. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Esta quinta semana quiere desafiarnos a creer que entramos en un tiempo de gran cosecha, como nunca antes. Las personas tienen necesidades en todas las áreas sociales y eso lo vemos, lo sabemos y lo comprobamos cada día. Aprovechemos esta situación e inundemos nuestras calles con el poder del Evangelio. Y hoy nos convoca el Devocional 27. Hoy, día 27, y qué tremendo cómo los días pasan. Y vamos avanzando hacia la meta final. En este tiempo de 40 días de ayuno, de oración, de renovación personal, a través de Argentina, oramos por vos. Y en este día 27, el Devocional se titula Tiempo de Sobreabundancia de la Gracia de Dios. Escrita por el pastor Bernardo Afranchino. Y el versículo clave es Romanos 5.20. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es más abundante que el pecado. En Abacuc 3.17 y 18, vemos cómo allí el profeta decide que se gozará en Dios más allá de lo que ocurra en su alrededor. ¿Cómo puede desarrollarse tal actitud? Bueno, no tiene que ver con saber a dónde mira y en quién deposita la fe. Eso es muy importante. En qué Dios, en el verdadero o en el que cada uno cree. En qué Dios estamos depositando la fe para saber que más allá de las circunstancias que nos rodean, vamos a seguir confiando y declarando la palabra viva y real de Dios en la cual estamos creyendo cada día. Entonces, la actitud del profeta que se determinó a confiar, hablamos del profeta Abacuc, él se determinó a confiar en el Señor más allá de lo que veía. Por eso, su libro comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero, sin embargo, acaba la exposición de la palabra confiando en el Señor como siempre debió hacerlo. Ahora bien, caminamos y servimos al Dios más poderoso que la enfermedad, que la desesperanza, que el pecado. Y es a través de su iglesia que Él quiere manifestar su poder. Por eso la iglesia está necesitando y va en búsqueda cada día de esa renovación personal. La palabra de Dios siempre marcará el camino que debemos tomar y en tiempos de tanta confusión sigue marcando lo agradable y lo desagradable delante de Dios. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, la palabra de Dios, la verdad del Evangelio tiene que ser soltada. Y el que la reciba bien, el que le moleste, allá cada uno arreglará cuentas con el Señor. El pecado no puede superar el amor de Dios, como enseña el apóstol Pedro. No debemos olvidar que somos administradores de la gracia divina. Esta gracia de Dios, dijimos, que es más poderosa que el pecado. En este tiempo de revancha, Jesucristo es la esperanza del mundo. Hoy, ayer y por todos los siglos, siempre será así. Estamos frente a la angustia, a la tristeza, la falta de fuerza, el dolor, pero el amor que hemos recibido de Dios puede vencer todo eso. Ese es el Evangelio de este tiempo. Enseñarle a la gente que en Jesucristo hay esperanza, hay salvación, hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay familias renovadas y transformadas, solo, única, pura y exclusivamente por la presencia manifestada de nuestro Señor Yeshua. Como Iglesia de Jesucristo, levantaremos la bandera de la salvación y proclamaremos una gracia que trae vida eterna. En estos tiempos, donde abunda el pecado que derriba y destruye, tenemos la revancha de proclamar que nuestro Rey es la mano poderosa que levanta al caído y restaura, el que trae vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Por eso, Iglesia, varón y mujer de Dios, estamos en tiempo de alzar la voz. Hablamos del Rey eterno, del único, no de un Rey más. Hablamos del Rey Yeshua, Rey de Reyes, Señor de señores, que vive por los siglos de los siglos y que se interesa por tener una relación personal con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo que siempre es buen momento para anunciarlo a tiempo y fuera de tiempo. Qué importante que es esto. Veremos uno de los mayores avivamientos en el crecimiento. En Luca 10, también la palabra nos muestra que el Señor envió a 70 seguidores a mostrar el reino de Dios de una forma que luego la Iglesia Primitiva practicó. Le dijo, vayan, bendigan, hagan señales y prediquen salvación. Lo mismo debemos hacer hoy. El mensaje es el mismo. El mensaje no ha cambiado con los tiempos. Y vamos a orar. Y dice aquí los motivos de oración para este devocional que nos convoca. Oremos para que cada congregación no se canse de anunciar el mensaje de salvación y de restauración de nuestro Señor. Oremos por nuestra nación, asumiendo el compromiso de manifestar el mensaje de poder. Desde donde estemos, cada uno en su lugar, tomemos autoridad y derribemos toda obra del infierno contra nuestro país y clamemos para ver manifestarse el poder de Dios aún en mayor medida. Qué importante que es esto. Te invito entonces que juntos podamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Te damos gracias, Señor mi Dios, por esta nueva semana que estamos iniciando, por esta revancha de la evangelización. Señor mi Dios, después de este tiempo de pandemia donde la Iglesia en parte estuvo detenida, parada, hoy, Señor mi Dios, levantamos voz en cuello declarando que la Iglesia, tu Iglesia, tus hijos, Señor mi Dios, cada congregación estamos declarando la palabra viva y real, que todo cansancio será quitado, que todas nuevas fuerzas vendrán a cada congregación, a cada hijo tuyo, para anunciar el mensaje de salvación y de restauración en Jesucristo. Oramos a favor de nuestra nación argentina, Señor mi Dios, para que como Iglesia que somos y que tenemos tu luz, Señor, llevemos el compromiso de manifestar el mensaje de poder donde cada uno se encuentre, en cada barrio, en cada localidad, en cada partido, en cada provincia, en cada ciudad, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, Señor, sea el poder de tu espíritu mandando salvación a los que no te conocen, llevando luz en medio de las tinieblas, llevando sanidad en medio de cada enfermedad, llevando restauración en medio de aquellos que están, Señor mi Dios, en familias disfuncionales, frustradas, fracasados, destruidos. Allí viene tu renovación y tu transformación. Señor mi Dios, tomamos la autoridad que tú nos has dado como Iglesia para derribar en tu nombre toda obra del mismo infierno contra nuestro país. Clamamos por nuestro país, lo ponemos en tu altar, Señor mi Dios, para que tu fuego sea encendido en esta nación, para ver manifestarse el poder de tu espíritu, Señor mi Dios, en este tiempo, aún en una mayor medida. Lo creemos, papá, porque escrito está que antes de tu venida, Señor mi Dios, un gran avivamiento vendrá donde miles y miles de almas procederán a conocerte y a recibirte. lo creemos y lo declaramos hecho por el poder de tu santo espíritu. Amén y Amén. Dios te bendiga.